Yo tenía mi cascabel Y como era de Oropel Y como era de Oropel Se lo di a mi frente amada Para que juegue con él Allá por la madrugada Ay como resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Mi cascabel en la arena El oro Quintal El oro El oro El oro El oro Tienes ¡Suscríbete al canal! Me pidió que le cantara un cascabel por menor Y que no me dilatara, me lo pedía de favor ¡Ay, cómo resumba y suena! ¡Ay, cómo resumba y suena! Resumba y va resumpando Resumba y va resumpando mi cascabel En la arena